Es por eso que seleccionaron dos palabras para recordar durante esta semana. Desde la unidad de convivencia escolar se organizó una intervención cultural que recorrió los diferentes hitos de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, material gráfico de fotos y textos que también mostró los íconos referenciales del feminismo y de lo femenino, y grandes logros de las mujeres a nivel nacional e internacional, y que recogió los logros de los equipos de mujeres del propio establecimiento educativo. El objetivo del trabajo efectuado por el equipo de convivencia escolar fue la sororidad y el reconocimiento de las mujeres desde el ámbito internacional, nacional y local. En lo artístico estuvo la imagen de Violeta Parra y Molaferte, las tesis, así también Natalia Valdebenito y Cecilia Boloco. En la internacional la fotografía de las obreras de 1908, como la de Malala Josify. Imágenes en las que también destacan la de la inspectora general María Jiménez Rojas, la directora de la escuela Laura Bravo y la de las mujeres que integra los equipos de docentes, inspectoría, integración escolar, convivencia escolar y de servicio. En lo pedagógico, la intervención cultural, además de los letreros, tuvo una interpretación a la comunidad escolar con la instalación de un espejo y la leyenda soy sororaria, es ser una mujer que apoya y respeta a las mujeres solo por el hecho de ser mujer. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Al respecto, se refirió Ricardo Zambrano, encargado de convivencia escolar. La idea surgió obviamente de la importancia de valorar el rol importante que ha tenido la mujer en el transcurso de la historia y hemos hecho un pequeño resumen de él, de toda esta situación, para que los niños también se interioricen y aprendan porque a veces ellos saben, bueno, solamente saben que se celebra el Día de la Mujer, pero no entienden por qué, cuál es la razón y es importante que ellos lo conozcan también. Sobre la importancia del objetivo de la intervención, que fue la sororidad, habló la directora del establecimiento educativo, Laura Bravo. La sororidad es importante porque tenemos que generar conciencia de que no estamos aquí porque solamente tenemos capacidad, estamos aquí porque otras mujeres nos abrieron el camino y por tanto tenemos hoy día la responsabilidad de nosotras también abrir camino a otras mujeres. Yo soy hoy día directora del Estrella del Sur porque hubo otras mujeres que abrieron el espacio a las altas direcciones y gracias a eso nosotros podemos ocupar este cargo. Hoy día yo quiero trabajar para que el día de mañana a lo mejor una de nuestras alumnas sea presidenta de la República. Eso es la sororidad, quiero abrir camino a otras mujeres y es responsabilidad de todas y de todos trabajar en ese camino. Finalmente los alumnos de la Escuela de San Santiago de Macaya compartieron un sentido reconocimiento con las mujeres de la comunidad por su abnegada labor y presencia en el mundo rural.